¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a probar una motocicleta bastante especial que no tiene mucho tiempo aquí en el mercado mexicano pero que pues promete hacer una de las mejores motos tal vez de estilo Sport Touring, no lo sé. Hoy vamos a ver la ficha técnica y prueba de manejo de esta bonita CFMoto GT 650 así que acompáñame a conocerla. Muy bien, comenzamos con la ficha técnica. Esta moto monta un motor bicilíndrico en línea 4 tiempos de 649.3 centímetros cúbicos de OHC de inyección electrónica y refrigeración líquida. La potencia que nos entrega esta moto es de 61.6 caballos de fuerza a 9.000 revoluciones por minuto y un torque máximo de 58.5 Nm a 7.000 revoluciones por minuto. La transmisión es de 6 velocidades y tenemos dos modos de manejo siendo estos Touring y el modo Sport. La capacidad del tanque de combustible es de 19 litros, una cantidad bastante buena para poder realizar viajes largos. El rendimiento aproximado de combustible es de 24 a 18 kilómetros por litro. Pero recuerda que estos datos suelen variar dependiendo de nuestro estilo de manejo y condiciones en las que se encuentra la motocicleta. En el apartado de la suspensión tenemos horquilla telescópica convencional de 41 milímetros de diámetro y un ajuste en precarga. Y en la parte trasera tenemos un mono amortiguador cantiliever con ajuste en precarga. La frenada de esta moto está conformada por dos discos lobulados de 300 milímetros con un caliper de doble pistón cada uno firmado por la marca J-Juan en la parte delantera. Y en la parte trasera tenemos un disco lobulado de 240 milímetros y un caliper de solo pistón. Y en ambas ruedas tenemos un sistema ABS para tener frenadas mucho más seguras y efectivas. La medida de las llantas son 120-70 rim 17 en la rueda delantera y en la llanta trasera tenemos una medida 160-60 rim 17. La altura del asiento es de 795 milímetros lo cual la hace una moto algo alta para algunas personas pero yo que mido 180 me quedó bastante bien y otro factor importante de esta motocicleta es el peso ya que esta tiene un peso de 211 kilogramos en seco así que es un factor bastante importante ya que es una moto muy pesada así que esta tal vez yo no la recomiende como primera moto. La iluminación de esta moto es totalmente LED desde el faro principal, direccionales y stop. Los materiales de esta moto se sienten de muy buena calidad y también tenemos varios puertos de carga para que podamos cargar nuestro teléfono, etc. El tablero de esta moto es una pantalla TFT bastante grande, parece una mini tablet y nos entrega bastante información en su pantalla como velocidad a la que vamos, marcha en granada, revoluciones por minuto, nivel de gasolina, codos de manejo, reloj y kilómetros recorridos. También es importante mencionar que tenemos un sensor para oscurecer o aclarar el tablero dependiendo si le da el sol o no directamente. El precio de esta motocicleta es de $168,800 pesos mexicanos y en dólares americanos tiene un precio de $8,681.13 dólares americanos. Los colores disponibles de esta moto son negro con detalles grises y blanca con detalles en dorado. También hay una versión de 400 centímetros cúbicos que en estética es idéntica pero obviamente con un motor 400 y de color azul. Las competidoras de esta moto podrían ser la Kawasaki Versi 650, la Suzuki Bistrom 650 y la Benelli TRK 502. Y bueno, conociendo toda esta información, vamos a la prueba de manejo. Y bueno, amigos, pues vean lo que vamos a probar. Una bonita CFMoto GT 650. Es una motocicleta ampliamente enfocada a viajar, a recorrer kilómetros en carretera. Pero sí está un poquito pesada, ¿eh? No tanto, pero sí, vamos a darle. ¿Se escucha bien? Ok, tiene un buen empuje. Se siente muy bien. Vamos aquí atrás de un club de Screamers. Ya me metí en su sesión. Gracias. ¿Vean el empuje que tiene esta motocicleta? ¡Wow! Se siente bastante bien el empuje. Pero no es tan agresivo. Sí te da una buena potencia, pero no de una forma agresiva. Entonces, eso es un punto a favor por si quieres dar un salto de cilindrada. Y esta 600 se siente muy, muy bien. Realmente esta motocicleta es para irte a rodar bastante lejos. Posición se siente muy relajada. A pesar de que es una motocicleta con apariencia deportiva, vas muy cómodo. Se puede ver en la forma del manillar que no es totalmente recto. Tiene ahí sus curvaturas. Pero se siente bien, no es incómodo. La espalda la llevas pues bastante erguida. El asiento se siente muy suave. Se amolda bastante bien a ti. Los espejos tienen buena visibilidad. Me dejan ver hacia atrás y al costado y también este. Entonces, tienen buena visión. Obviamente, pues ya los vas a acomodar tú a tu gusto. Vean. ¡Oh! Y eso solo fue en tercera. No hice el cambio, ¿eh? Otra cosa que también está padre es que este windshield es ajustable con estas perillitas que están aquí. Lo puedes hacer un poquito más alto o un poquito más chaparrito. Y vamos a ponerla a prueba. Es una moto que yo la veo chaparrita. Entonces, hay que pasar despacio los topes para no raspar. La pantalla TFT también le da un muy buen plus. Tiene dos modos de manejo. Sport y Touring. Es una moto controlable. Se ve pesada, pero la puedo mover sin problemas. Aparte, esta motocicleta trae un motor ya probado. Tuvo bastante éxito un motor de batalla, si lo podemos decir así. El motor de las Kawasaki 650. Ahorita voy a probar sus frenos. A ver qué tal. Vamos a hacer una prueba de frenado. Aquí. A 60. Voy a ver que no venga carro. Vamos a ver qué tal los frenos. Se agarra muy bien. Se agarra muy bien. Tiene muy buenos frenos. A ver aquí. Otra. Eso. Sí. El ABS no es tan intrusivo. Vamos a checar el radio de giro. Bastante amplio. Súper amplio. Muy, muy amplio. Me gusta. Vamos a hacer otra frenada. Aquí. A 50. No venga en el carro. 50. Agarra muy bien, eh. El ABS no es intrusivo. Agarra muy, muy bien. Aparte de que tenga doble disco adelante, le ayuda bastante. Habrá que ver cómo entra CFMotos en cuestión de refacciones, servicio post-venta. Habrá que examinarlo porque es una marca pues relativamente nueva aquí en México. No tiene mucho tiempo que llegó. Wow. Se siente muy bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. No, sí. Es una estrellita. Cinco estrellas recomendada por Andy Castillo. Me gusta cómo se siente. Tiene muy buena potencia. O sea, wow. Aparte la capacidad del tanque enorme de 19 litros. ¿Qué más puedes pedir para hacer un viaje? Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya le dimos su vuelta aquí a esta bonita CFMoto GT650. Vale muchísimo la pena. Me gusta. Comenta qué te pareció esta motocicleta. ¿Te la comprarías? Yo creo que sí es muy recomendable por el precio. Yo creo que sí. Sí valería la pena. Es una motocicleta también recomendada de escalada. El dueño viene de una Gixxer SF150 y se lanzó directo al 650. Entonces, podría ser muy buena motocicleta para escalar. Yo la recomiendo. Si buscas aventura o viajas muy seguido, esta es una muy, muy buena opción. Bueno, comenta. ¿Te ha gustado este video? Dale like a este video y compártelo con un amigo. Un amigo que esté buscando una motocicleta para poder salir a viajar. Y enséñale que existe esta bonita GT650. No olvides seguirme en mis redes sociales que te las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado. Sígueme en Instagram como Andes de Castillo. Ahí te vas a estar enterando mucho antes que aquí en YouTube qué moto estamos probando y qué videos se vienen. También sígueme en el bonito TikTok. Ahí también me encuentras como Andes de Castillo. Ahí subimos videos divertidos y ocurrentes sobre motocicletas. También no olvides pasar al bonito Facebook. Ahí me encuentras como Andes de Castillo7. Dale like a la página. Bueno, sin más que agregar, yo me despido. También esta CFMoto650 GT. Nos despedimos en estas bonitas curvitas. Yo soy Andes de Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Chao.